La sesión ordinaria del Colegio de Auditores General de la Nación del Día 13 de febrero de 2019 con la presencia de los señores auditores generales, licenciado Jesús Rodríguez, doctor Alejandro Nieva, doctor Gabriel Miura Estrada, doctor Juan Ignacio Forlón, licenciada María Graciela de la Rosa. Con el aviso del doctor Fernández que está ausente por problemas de salud, además quienes acompañan al presidente, la secretaria de actuaciones colegiadas, Flavia Acuña, y el jefe del departamento legal, doctor Juan Manuel Uncal Aparais. Se procede a la firma de la sesión anterior y la aprobación de los puntos sobre tablas propuestos. Se informa que las próximas reuniones del Colegio de Auditores Generales se dan a cabo los días miércoles, la próxima del 27 de febrero, 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril. Comenzamos con el punto 6, que es asuntos varios ajene. En el punto 6.1 tenemos memorandos de la gerencia de control financiero del sector no financiero referido al estado de situación y evolución de los proyectos en esa dependencia al 6 del 2 del 2018. Asimismo, tenemos el memorando de la gerencia de control de gestión del sector no financiero, también sobre el estado de situación de los proyectos 2018 en esa dependencia. Y para la toma de conocimiento también de la gerencia de entes reguladores y empresas prestadoras de servicios públicos referido al estado de situación de los proyectos al 30 de noviembre de 2018. Todo esto para tomar conocimiento. En el punto 6.2 tenemos una nota de la Secretaría Legal relacionada con el informe sobre el estado de trámite semestral al 31.12.2018 de las causas penales de las que ha tomado conocimiento el departamento legal vinculadas con cuestiones tratadas en informes de auditoría con sus diferentes anexos, también para la toma de conocimiento. Tomamos conocimiento. En el 6.3 tenemos informes de auditoría registrados como reservados a los efectos de considerar la pertinencia del levantamiento de dicha reserva o su ratificación por parte de la gerencia correspondiente. Esto en cumplimiento de la resolución 63 del 2003 de nuestra AGN. Se remite a la gerencia para que ratifiquen o no la reserva. En el 6.4 tenemos un memorando que informa todo lo actuado en la etapa 3 del programa de cooperación de fortalecimiento del Tribunal de Cuentas de la Comisión Mixta de Cooperación Científica Técnica entre la República Argentina y la República de Honduras. Esto es en el marco del programa FOAR de fecha 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, también para la toma de conocimiento. Y tenemos puntos recién en el punto 11, que son los sobretablas de comisión administradora. Vamos a el punto 11.1 y 11.12 para tomar conocimiento. ¿Puedo tomar conocimiento? Del punto, solicito la aprobación del punto 11.3, 11.4, 11.5, 11.6. Es para su consideración, solicito su aprobación. En relación al 11.7, presidente, yo pido que vuelva a la comisión administradora. Bueno. Entonces, aprobamos los puntos 11.3 a 11.6 inclusive. Continuamos. El 11.7 vuelve a la comisión administradora. Del punto 11.8, 11.9, 11.10, 11.1, 11.12, 11.13, solicitamos su aprobación. Se aprobó. El punto 11.4, señor presidente, es un concurso, se ha presentado la agente Caravario, María Gabriela, así que corresponde su designación en la categoría C de planta permanente. Se aprobó. Luego, puntos 11.15, 11.16, 11.17 y 11.18, solicitamos también su aprobación. Se aprueba. Pasamos así al punto 12, que es el plan operativo anual 2019. Se aprueba. En el punto 13, tenemos un proyecto de disposición sobre instrucciones para el requerimiento y acceso a la información obrante en el sistema de gestión documental electrónica GDE. Se aprueba. Y en el punto 14, tenemos dos proyectos de disposición, uno por el que se acepta la renuncia presentada por el doctor Santiago Lamberto, al cargo de jefe de gabinete del presidente de la GN, y se destina en su lugar a la contadora María Lorena Añelo. Se aprueba. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, se da por tener la rienda.